La entidad soporta esta estrategia de innovación y tecnología en todo el país a través de 15 nodos Tecnoparque en donde no solo aprendices SENA, sino personas en general pueden acceder a asesorías para investigación especializada y desarrollo de proyectos de base tecnológica, programas para la articulación con la educación media a través de tres tecnoacademias. Para este año se contará con seis sedes más, 129 laboratorios para investigación, conformando así la mayor red de laboratorios integrada en todo el país, 156 grupos de investigación constituidos, 8 grupos más avalados por Colciencias y una revista indexada.